¿Cuál era la que te dije que sí estaba picosa? ¿La morena o la...? Creo que la morena es la picosa. Pero no, no, las almarcos no. Todos dicen que las almarcos es la picosa, pero no, para mí es la morena. La clemente ya, pues también, pero... Llévate una de la morena, a ver qué parecen rajas. Toma. ¿Qué es eso? Mayonesas, pues obvio. Mayonesas sí tenemos, ¿no? Una del monte, estaría bien. Sí tenemos caps, ¿no? ¿Crees que es duro por toda la semana? Uf, la salsa. Chipotles, me olvide chipotles. Otro es de la morena. ¿Puedes decir a ese arma? La cuaresma llegó. Vamos a ponerle sabor con Great Value. No olvides llevarte la mayoreza con Great Value. Hola, acabamos de llegar del mercado y fuimos a comprar bastantes cosas. Miren, entre ellas muchas galletas, sabritas, cosas básicas, ¿no? Como decían, no se crean. Bueno, ahí tengo un poco de frijol, un aceite. No mames, el aceite está carísimo. Ahorita van a estar viendo algunos videitos ahí. De Urrera, que vale 35. 49, el 1, 2, 3. Y el cártamos en 44. Ah, no, es cristal. ¿Y el cártamos? Es el cristal. Para él, el cártamos, pues igual. Los dos hacen daño, así que... El sabrosano es el que está en los varas, pero huele muy feo. Huele feo el sabrosano. Y está ese de canola, miren. Y acá están los buenos. Mande. Oh, acá están los frijoles. Del Valle, 24. Hay uno que está acá un poquito más económico. Oye, lentejas, mira. No manches, están bien caras. 22. ¿Eh? ¿Tienen lentejas? Garbanzos. Pues sí, llévate ese. Creo que es el más. Ah, mira ese. La gran cosecha. No lo había visto ese. Ah, dale. Son frijoles. ¿Qué puede tener de diferencia? Y aquí el arroz era. 900 gramos. Un arrocito. Aquí. Para que vean los precios. Tal cual es arroz. O sea, lo básico y lo primordial. Con unos frijolitos. Unas latitas de la morena. Unas de las cerdes. Algo básico, algo básico. Hoy es lunes. Y pues siempre me gusta ir a mercar los lunes. No me gusta ir entre semana. O sea, sábados y domingos no me gusta ir. Me gusta ir los lunes. Porque los lunes hay menos gente. Los lunes hay más cosas nuevas. Los lunes empieza la semana. Y es como que digo, bueno, ya no falta tanto para el mes siguiente. Un suerito por si acaso, ¿no? Porque esta semana parece que va a estar otra vez soleado. Una cremita de alpura. Vamos a ver qué sabe. También me compré una... Oh, somos amantes aquí de que nos fascina la mermelada. No pude traer la smoker, pero, pues bueno, esa está buena también. Ya sabes, chilitos, pues la morena. Ahí va a estar viendo videos de cuando andaba agarrando todo esto. Entre ellos, muchas galletas. Y ya saben, a tú, ¿no? Pues ya se las sabes. El manjar de los pobres. Bueno, entre estas cosas y más cosas, una camisita que me agarré blanquita, que está bien chida, de frontal looms, es de Walmart. O sea, es de Walmart, pero se supone que es 100% algodón, está bastante cómoda. Bien, todo esto, un cerealito que veis acá, mira también, un Froot Bloops, que nos fascina, el Froot Bloops. Muy bien, tiene unos bombones, ¿esos también o de los grandes? O son de los mismos, no sé, agarrarlos. Y una sorecita, su chulada de fresa. Me gusta ir a la Guadalajara mucho a comprar ese tipo de, por decir, de fruta, debido a que normalmente es fruta bastante buena, o sea, de temporada. Y eligen lo mejor, ¿no? Eligen lo mejor. Y tú sabes que en el sobre ruedas, pues, tanto te puede tocar puras cosas buenas, como te puede tocar puras cosas malas. Así que, vámonos acá, ¿de cuánto fue por todo eso, mi Charlie? Fueron 993 pesos. Déjame, te digo que traje bastantes galletas, que ya las acomodamos. No te estoy mostrando todo, pero entre ellos fue mucha galleta, mira, te digo un poco, aquí está, mira. Pan blanco, botana de, era el pan blanco, es el de, el para hacer hot dogs, o no sé cómo lo llamas, tú o medias noches, de bimbo. Vale 38 pesos por 8 piezas. Unas botanas, saladitas, emperador, ahí están las galletas, mira, 5 pesos por 10, pero son galletas de 4, de, son emperador, pero de 4 galletas nada más, en paquetitos así. Gameza María, lo más caro que traje fue una linterna, que ya traía ganas de tener una linterna, la anterior se me, se me extravió. Está bastante chida, es recargable, me gustan mucho estos porque las venden en Walmart en 55, 50 pesos desde allí. Si ves, se conecta directamente a la luz, no ocupas otro artefacto para conectarla, mira, está bastante chingón. Eso te ahorra bastantes baterías de andar comprando, te ahorra andar ahí con que, ay no puedo, que no sé qué, no, mira, de volada. Que se fue la luz en tu casa, pues préndela, de bolín. Esto me lo compré que fue lo más caro, o sea que lo, ya lo ocupaba. Otra cosa de 40 pesos está aquí, un giro dice, plátano, el jumbo que ves el, el cereal, lo más cariñoso, sabritas, 45. Ah, herdes, linterna, ahí está la linterna, de 50, de 40, aceite vegetal, miren, aceite vegetal, el cártamos, pues ya sabes, no, 40 baros, está caro. Y una que otra cosita que ves por ahí, era esa de 64, mi playera, la que te dije, esta playerita, blanca, chulada, ya te voy a ganar una de esas. Las chelitas. El 12 pack. Ey, si me llevo un 12. Ey, si me llevo un 12 pack. Ya subió, ¿qué lindo? Sí. Seguís baros. No, son siete. Mira la de la castilla de Tomás Baran. ¿Cuántos llevas, tres? Sí. Sí. Pastas si tienes, pero falta la marucha. De pollito. Esa vayanos. ¿Cuántos llevas, tres? Sí. Sí. Sí.